Hola amigos, soy Trino García y esto es el podcast más corto del mundo. Ya estoy de vacaciones, lo que pasa es que lo que gano con este podcast solo me ha dado para este resort. Así que nada, es lo que hay. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos mañana en el nuevo programa del podcast más corto del mundo. Gracias.